Muy buenas tardes, soy meteoróloga Emma Landero. Si usted tiene planes por la noche, se espera condiciones un poco más cálidas, pero agradables. Calmados, vientos del sur cerca 5 a 10 millas por hora, cielos mayormente claros y temperaturas cerca de los 79 grados ya para las 10 de la noche. Ahora, al comienzo de su fin de semana, desafortunadamente vamos a ver temperaturas un poco más cálidas ya para el sábado 94 grados y para el domingo 96 grados. Pero no más se va a poner más cálido ya para el martes. Temperaturas cerca a los 100 grados con esos vientos fuertes del sur y probabilidades de tormentas aisladas ya para el jueves y viernes.